Mon Lafer, Zoé, Café Tacuba, Molotov, entre otros artistas formarán parte del concierto Amplifica, bandas que decidieron unirse para crear este concepto en pro de los damnificados por los sismos del mes de septiembre. Por lo que en rueda de prensa para dar los detalles, León Larregui explica cuál será el fin de este proyecto. Nuestra iniciativa obviamente tiene que ver con seguir apoyando y promoviendo este espíritu de solidaridad. Por su parte, Mon Lafer habló de las distintas iniciativas, fundaciones y movimientos quienes apoyarán este masivo. Se va a estar apoyando Fondos Semillas, que es un proyecto de reconstrucción que se enfoca en apoyar a las organizaciones comunitarias. Asimismo anunciaron el talento artístico que los acompañará, entre ellos, Gael García y Diego Luna. Habrá participación tanto en video como en persona de alguna gente que se ha sumado o que ha estado participando con nosotros. Diego Luna, Gael García, Chema Yaspic. Habrá también participación de otros grupos que también se quieren sumar. Pero eso no es todo. Con motivo de la celebración a los fieles disfuntos, se espera se realice una ofrenda masiva. Para diseñadores, artistas, la posibilidad de decorar con el tema del Día de Muertos, hacer unas ofrendas. Estas ofrendas también invitamos al público que si quieren traer fotos de gente a la que quieran dedicar su altar, mensajes, velas no se permite pasar, pero son más que bienvenidos. Finalmente, Tito Fuentes de Molotov nos habló de lo acontecido hace algunos días al ser víctimas de la delincuencia. La vez pasada estuvo rarísimo, nada más apareció al cuarto día, en vez de al séptimo, apareció al cuarto día todo el equipo intacto, más limpio. Rarísimo, nadie supo, nadie sabe qué era. Y esto fue saliendo del Estado de México, desde Michoacán. Y antier fue ya en el Estado de Michoacán, se robaron todo el camión de luces de nuestro querido amigo Fulcas. Y pues todavía no sabemos nada, no han hablado, ni ha aparecido, no ha habido nada al respecto. Tocamos ayer en la Patsingán, les pedimos que llevara mucha luz. Tocamos con la luz de la feria y estuvo chido, le cayó un bandolón. Pues qué vamos a hacer, ya Fulcas levantó el acta, etcétera, etcétera, todos esos trámites que hay que hacer. Pero es la segunda vez que pasa, ¿no? Con Molotov. Sí, 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 la segunda vez, una limpia. Con imágenes de Enrique Núñez, para la cuchara informó Olga, la chiquichavarría.